¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy voy a ver un vídeo distinto, creo que se llama Story Time, o así bueno, básicamente os voy a contar una historia porque sí, chicos y chicas, he comprado skins de CSGO en la vida real, pero ha pasado algo que vais a flipar, algunos reíros, algunos darme ánimos, pero como digo, es una historia que necesitáis saber. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué ha pasado. ¡Let's go! Y bueno, chicos y chicas, todo esto se remonta a finales de 2019. Yo de repente estaba navegando por Twitter y vi que un compañero mío, que es uno de los mayores coleccionistas del mundo de skins de CSGO dentro del juego, de repente, bueno, voy a poner una imagen en pantalla, en su escritorio tenía una auténtica barbaridad de skins de CSGO en la vida real. Y yo diciendo, hostia, pero tío, ¿qué es esta barbaridad? Digo, ¿dónde las has comprado? ¿Cómo las has conseguido? ¡Las quiero ya, por favor! A lo que me respondió. Estoy empezando una tienda tal de skins de CSGO pintadas a mano, porque, por ejemplo, como veis esta de aquí, hay muy, muy poquitas tiendas en todo el mundo que vende como pegatinas, ¿vale?, para pegarlas a armas de Aizsoft. Esta es un arma de Aizsoft y, básicamente, tuve que comprar el arma por separado y luego las pegatinas. Así nació esa Dragon Lore, que, de hecho, hice un vídeo con ella. Y, bueno, de hecho, os voy a dejar un poco del vídeo de fondo para que lo veáis. Y, básicamente, fue verlas y enamorarme, la verdad. Yo diciendo, joder, yo quiero la M4A4 Hole, quiero también el AK Fire Serpent, quiero una DS Illegal, sería increíble. Por favor, ¿hay alguna manera de conseguirlas? Y me dijo, bueno, yo tengo confianza contigo, así que, venga, vamos a hacer algo. Y, así, de paso, me das tu feedback, ves cómo son las skins y dije, perfecto, maravilloso. Les dije las armas que quería, que era la Hole, la Fire Serpent y la DS Illegal Blaze. Y, en este caso, me empezó a enviar imágenes diciendo, mira, Black, aquí tienes esta pedazo de M4A4 Hole. Y me encantaba, la verdad. Le dije, oye, el marroncito me parece muy fuerte, lo puedes cambiar, por supuesto, no sé qué, no sé cuánto. Empezó a cambiar el color, con la Fire Serpent, de hecho, no me envió imagen porque le dije que quería reaccionar en mi casa, un unboxing real. Y con la DS Illegal Blaze también me envió las imágenes que tenéis en pantalla. Vale, todo esto, como digo, fue a finales de 2019. Llega el momento de la entrega, me dice, oye, Black, 150 euros te envío, me ha costado, pero, oye, te lo mereces porque, la verdad, te has gastado mucho dinero. Pero, ojito, eh, porque pedí las M4 y la AK, juraría que eran de metal las tres, juraría que eran de metal las tres y subió una barbaridad de precio. Creo que fue, en su momento lo pagué con Bitcoin. Menos mal que subió en ese momento, juraría recordar. Y creo que fueron 2.700 dólares, era muy, muy caro, pero su trabajo era bueno. No sé, quería probar y, como digo, cómo era con Bitcoin, dije, venga, adelante, no hay problema, yo te lo envío. Y, bueno, llegó el invitado, chicos y chicas, que yo sabía que iba a aparecer, pero que no sabía que me iba a dar tanto por culo. Pero, aduanas, mucha gente se queja de las aduanas de su país. Yo creo que la de España es la peor con diferencia. Lentos, no te saben responder a las dudas que hay, te cobran una auténtica barbaridad, es un destrozo. La madre que los parió, con todo mi sentimiento. Esto, me parece que llegaron el 3 de diciembre. Le dije, oye, bueno, yo te envío todo, se lo doy a aduanas. A aduanas me dice, oye, pásame la factura de las armas. Imagínate al ruso pedirle la factura de las armas. Toma, aquí está la factura. Vale, pues tienes que pagar tanto dinero. Toma, tanto dinero. ¿Qué necesitas más? Los datos del ruso. Toma los datos del ruso. Más, los tuyos, toma. Te doy hasta las llaves de mi puta casa, pero dame la skin, por favor, que quiero hacer ya los vídeos. Yo os quiero, pues lo dicho, como con la Dragon Lore, ir a un campito, disparar, hacer cosas con los globos, yo qué sé. Los globos me refiero a los de hinchar, no a los hondones. En fin, a lo que iba. Básicamente, pasaron meses, meses, meses. Estamos hablando de abril de 2020. Encima con todo esto del corona, imaginaros. Pues chicos y chicas, llegó por fin un paquete. Dije, viva Rusia. Ya he dejado yo llorando. Pero el paquete es ese que tenéis, esperar, aquí abajo. De hecho, lo voy a enseñar. Y por eso he hecho este vídeo. Mucha gente en streaming todo el rato diciendo, Black, ese paquete, yo tampoco lo he jodido mucho, la verdad. Esto es lo único que he recibido. Resulta que Aduanas, a saber por qué, devolvió la M4A4 y el AK y solo me ha entregado la de S-Ligle. No sé qué sentido tiene, todo estaba en regla, todo hablado por teléfono, todo bien. Y el ruso me lo dijo en plan, me han llegado. Y el problema es que no te lo puedo volver a enviar porque necesito que pase todo el tema este del COVID. Así que chicos y chicas, me encuentro aquí con un arma que de hecho quiero que veáis. Por supuesto, el unboxing y vamos a hacerlo. Y quiero que veáis las armas. La verdad es que es una auténtica barbaridad y me gusta mucho. Fijaros, eh. O sea, es clavada a la del juego. Es muy, muy bonita. Y yo lo he dicho. Decidme en los comentarios si os gustaría que hiciera algo en el campo, como digo, como hice con la Dragon Lore. Pero es una auténtica barbaridad. De hecho, la popa sí, más o menos, para que la veáis. Es increíble. Pues sí, solo tengo una de las tres armas. De hecho, sintiéndolo mucho, es la que menos me hacía ilusión, evidentemente. Yo quiero tener la M4 y el AK. Sería una barbaridad para hacer vídeos. Pero de momento solo tengo este arma. Y estamos en junio, casi julio. Y esto fue por... Todo empezó en octubre, noviembre del año pasado. Una barbaridad. Así que chicos y chicas, aquí acaba esta historia. Quería que la supierais. Espero de corazón que os haya gustado. No sé, decirme en los comentarios que os parece todo esto que ha podido pasar. Pero espero de corazón poder subir dentro de unos meses un vídeo con todas las armas. Y hacer algo increíble con ellas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Reventad un montón de likes si os gusta este tipo de contenido. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!